Los padres tienen un hijo, y al hacerlo traen al mundo un monstruo que mata todo lo que entra en contacto con. Incluso a riesgo de que se nos considere locos, no debemos tener miedo de decir que nuestros padres, como los suyos antes que ellos, fueron culpables del delito de procreación, que significa el delito de crear infelicidad, de conspirar con otros para aumentar la infelicidad de un mundo cada vez más infeliz. Engendrar, porque uno ya no quiere estar solo, otro solo, esto es criminal. Gracias por ver el video.